Buenos días, doy la bienvenida a todos los presentes y siendo las 10 con 8 minutos del día de hoy, lunes 8 de noviembre del año 2021 iniciamos la primera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios por lo cual le solicito al secretario técnico proceda a nombrar lista de asistencia Buenos días a todos los presentes, como lo solicita el presidente procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25 numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley referida, se nombra lista de asistencia Maestro Iván Peña Rocha, suplente del presidente del comité Presente Vocal Noemí Adriana Barajas Velasco Presente Vocal Lic. Pedro Méndez Campechano Presente Vocal Maestro Alfonso Olvera Huerta Presente Vocal Yolanda Deniz Suárez Aguayo Presente Vocal Miguel Ángel Campechano López Presente Representante de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal Lic. Edelfonso Solteros Toro Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal Lic. Edgar Alejandro Flores Rodríguez Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal Lic. César Daniel Hernández Jiménez Representante de Coparmez Jalisco y Vocal Lic. Guadalupe Pérez Mejía Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida Secretario Técnico Maestro Marcos Becerra González Presente Representante del órgano interno de control Maestro Juan José de Anda González Presente Presidente, le informo a usted que se encuentran 11 integrantes, siendo esta la mayoría existiendo por un legal, por lo cual se declara formalmente abierta a la presente sesión de trabajo del comité. Nada más, para antes me gustaría verificar que el audio de Jacqueline no lo veo o no lo oigo. Sí, aquí estoy, sí los escucho. Ah, perfecto, bien, gracias. Bueno, existiendo corum, le pido, señor secretario, de lectura a la orden del día propuesto. Como lo indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lectura y asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 54 caminantes PICAP equipadas como patrullas y dos camiones de bomberos. Lo anterior, con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, numeral 1, de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Cuarto, asuntos varios. Quinto, cita la siguiente reunión de trabajo y sexta, clausura. Bien, se somete a consideración de todos ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito que los que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo, levantando su mano, instruyendo al secretario para que registre e informe el sentido del voto. Presidente, le informo a usted que se cuentan con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desahogo del tercer punto de la orden del día, relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 54 camionetas pick-up, equipadas como patrullas y dos camiones de bomberos, solicito que los que estén por favor, la afirmativa, sí van a manifestarlo, levantando su mano, instruyendo al secretario técnico para que se registre e informe el sentido del voto. Presidente, le informe al secretario técnico para que se registre e informe el sentido del voto. Presidente, le informe al secretario técnico para que se registre e informe el sentido del procedimiento. ya lo que el tema de la asignación y todo ya corre completamente la responsabilidad de la persona que lo da, nada más si quiero que quede eso, yo sé que ya lo habíamos hablado pero nada más quiero que quede en el acta por favor sería todo. Con mucho gusto consejero, con mucho gusto claro que sí, les pido a los compañeros del equipo técnico que quede claramente identificado esto en actas Muchísimas gracias Bien, entonces Yo creo que sí, es muy importante que nos quede bien claro a todos agradecemos la participación de los compañeros de las cámaras que en este momento se está aprobando solamente el procedimiento para que pueda la dirección de recursos humanos poder llevar a cabo las investigaciones los sondeos de mercado y ver la factibilidad el techo presupuestal y todo lo necesario para poder llegar a una buena conclusión de este procedimiento solamente es la autorización del procedimiento Recursos materiales Recursos humanos o recursos materiales Recursos materiales Perdón, perdón, perdón Perdón, recursos materiales Recursos materiales todo el día haciendo pues la mención como comenta el licenciado Flores que quede debidamente registrado en acta su comentario Si lo tienen a favor el favor de manifestarse a través de esta puntualidad con su votación Disculpe, Jacqueline no se no alcanzamos a ver su Rostro De igual forma yo quiero que quede bien establecido que sea el procedimiento ¿Ok? Es correcto Totalmente de acuerdo Ahorita en la votación por favor Totalmente de acuerdo Otra cosa Perdón, este presidente discúlpeme Que le pongan después de la línea porque la ley así lo faculta Totalmente de acuerdo O sea, también apárense en el tema ese de que la ley es la que les permite hacerlo de ese modo Claro que sí, consejero en esos términos quedaría registrado en actas Muchas gracias Al contrario Bien, entonces Presidente, le informo que se cuentan con nueve votos a favor cero en contra y cero abstenciones Para dar continuidad al cuarto punto del orden del día relacionado con asuntos varios les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz Se integró otro participante porque en el anterior fueron ocho votos a favor y ahorita dicen que son nueve Perdón, es que como no veía el voto de Jacqueline creo que nomás quisiera confirmar si en el anterior era a favor o en contra o abstención la orden del día porque ahorita son nueve consejeros con voz y voto somos 11 integrantes y somos dos los únicos que no votamos que es el órgano interno de control y su servidor y por lo tanto nueve votos por lo que ahorita se votó son nueve votos a favor en el orden del día como no vi lo de la señorita Jacqueline su postura entonces nomás quisiera que ratificamos para corregir si fueron ocho o nueve votos a favor la orden del día si voté a favor sí ok entonces nueve a favor del orden del día y nueve a favor del punto de la autorización del procedimiento de adjudicación así es entonces ahorita estamos en asuntos varios algunos de los consejeros e integrantes de este comité tienen algún asunto vario que tratar a mí nomás me interesaría señor presidente nomás hacer un comentario esta adjudicación que se pretende hacer si tomamos en cuenta que serían un gasto de 90 millones de pesos por los tres años no sé si ya lo considero una consideración este es un tema referente estamos en asuntos varios señor consejero creo que el tema anterior ya fue votado entonces pero adelante ningún otro asunto va a ir perdón si fue votado el tema anterior pero si nos vamos a esas ustedes trataron de meter el tema en asuntos varios la vez pasada digo no tiene nada de malo que contesten aunque ya votamos a favor bueno adelante no hay ningún problema dígame cuál es su duda señor consejero Hidelfonso no nada más era un comentario señor tesorero de la erogación que se va a hacer en tres años así es sería una erogación de 90 millones de pesos entre tres serían 30 millones de pesos anuales lo más pues tome en consideración y si yo creo que ahorita lo urgente es la seguridad de la gente si no tenemos patrulla si no tenemos elementos pues no vamos a darle seguridad al pueblo entonces ya lo veremos en la en la en la en la reunión cuando presenten ya su puesto y todo lo demás ya veremos es correcto y nada más para precisar estamos hablando que es un presupuesto nosotros como ustedes bien lo saben este todo está en función a lo que se pueda obtener maximizando el recurso no atendiendo a lo que marca la constitución sobre que los recursos públicos tienen que manejarse de manera eficiente eficaz con honradez y este y con este de toda la la prontitud que se requiere para este tipo de temas no entonces cuenten con ello que al final del día este comité está haciendo todo lo posible para que ya de manera inmediata este se cumpla con un requerimiento social que es de extrema urgencia que es las patrullas la verdad un municipio como Tonalá no puede tener única y exclusivamente 11 patrullas en su stock que eso fue lo que recibimos 11 patrullas imagínense una situación de esta naturaleza para un municipio metropolitano 11 patrullas este y la verdad las cosas es que es algo totalmente este alarmante algo totalmente está que se tiene que remediar y por consiguiente esa es la la premura de esta administración dotar al municipio de Tonalá y a los ciudadanos de Altecas de ese servicio básico que es la protección que es la seguridad pública así es bueno ándale pues otro comentario no sé digo estoy en asuntos varios y nada que ver con el tema que ya se aprobó el tema de Fortasec no sería ir reactivar volver a reactivar para los apoyos a los municipios el fortalecimiento la seguridad que se quitó desafortunadamente desafortunadamente el tema del Fortasec ya fue este cancelado no tenemos acceso a esos recursos si este lamentablemente antes era una partida desde los cuales los municipios podíamos tener acceso a ese tipo de equipamientos tomando en consideración que el Fortasec antes daba prelación a lo que es la capacitación policial si este posteriormente al tema de equipamiento pero como no existe ahorita este programa del cual nosotros podemos tener acceso pues tenemos que hacer este el máximo esfuerzo financiero para poder obtener este este tipo de proyectos porque en realidad los tenemos que sacar con recursos propios como ustedes bien saben el tema de la reestructura que encargó el señor presidente en la parte administrativa que hubo reducción de salarios hubo desaparición de 66 o 70 jefaturas y este direcciones que no este abonaban nada a la administración pública de esos ahorros tuvimos tenemos esa esa cantidad a las cuales nosotros podemos este apostarle a la adquisición de ese de de esas unidades muchas gracias señor tesorero la verdad con toda la experiencia que tienes Iván yo creo que vamos a sacar cosas buenas gracias es todo no al contrario gracias a ustedes si me permite el señor contralor quiere hacer uso si me permiten la voz si claro este bueno yo yo decirles que pues dentro del procedimiento este si decirles a todos son asuntos varios tendremos otra reunión si pedirles que nos especificen en todo lo posible para darle transparencia a esto para bien de todos tenemos una gran responsabilidad como comité entonces bueno también este es algo complicado pedirles este en este sentido el estudio de mercado todos los trámites que se tienen que hacer ok porque bueno de otra forma perdón que lo trate ahorita en la situación de voto este también se podría licitar no sé este con bases con especificaciones ok pero este esa es una preocupación que tengo en personal se trata de transparentar todos los recursos obviamente de ayudar a la ciudadanía pero que todo esto quede transparente en la legalidad muy bien con mucho gusto señora consejera le cedemos el uso a la voz a nuestro contralor municipal gracias presidente yo creo que aquí es muy importante que seamos muy responsables en el manejo de la información amén de que estas sesiones deberán de ser transparentadas y públicas todo lo que se vierta aquí si es muy importante que la información que se maneje se maneje de forma correcta porque los ciudadanos merecen pues ese respeto y esa información hace ratito escuchaba que si se iban a invertir 30 millones anuales o 90 en los 3 años yo quiero entender que esa información surge de una información que nos compartió el tesorero en el grupo sobre unos ahorros que ya lo comentó ahorita que se iban a obtener de la nómina y él comentaba alrededor de 2 millones y medio de pesos mensuales como techo financiero sin embargo pues no se puede interpretar que los 2 millones y medio se van a invertir totalmente en el arrendamiento de las patrullas que les quiero decir que si haces a lo mejor una división rápida de esos 2 millones y medio pues parecería que costaría 40 mil pesos el arrendamiento de cada uno de las unidades lo comento porque esta información se filtró en medios y esa información se puede malentender y se puede mal utilizar y yo creo que es responsabilidad de todos los que estamos aquí en este comité que esa información se dé de forma correcta nada más para que quede claro los 2 millones y medio que comentó el tesorero es el ahorro de la nómina como tope presupuestal pero en realidad todavía no tenemos ni los datos ni la información de cuánto realmente va a costar para poderle informar a la ciudadanía es cuanto muchas gracias señor control pues si no hay algún otro comentario al respecto le cedo el uso de la voz al secretario técnico perdón para antes consejo Alejandro que tal este mucho éxito digo sé que están tratando de hacer las cosas diferentes tienen la cocina de hacerlo diferente mucho éxito al final de cuentas estamos para trabajar en conjunto y apoyar y este pues voto de confianza ojalá se pueda hacer bien el tema de lo de las patrillas y las y este y el tema de las de los autos o bomberos también aparte porque si tienen mucha urgencia el municipio si claro agradezco el voto de confianza que este comité y más que nada las cámaras le otorgan al municipio de Tonalá este y tengan por seguro que en esa confianza este estará siendo este recíproca les agradezco mucho este la verdad todo su apoyo y la verdad exigimos cada dos órdenes y este para poder dar por concluido este este comité y tomando considero la agenda de nuestros consejeros le paso el uso de la voz a mi secretario técnico presidente para el desahogo del quinto punto del orden del día les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité y siguiendo con el siguiente punto del orden del día que se procede a realizar la clausura por el cual le cedo el uso de la voz al presidente bien expuesto a lo anterior se procede a la clausura de la primera sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios de Tala Jalisco siendo las 10 con 27 horas del día de hoy lunes 8 de noviembre del año 2021 muchas gracias a todos ustedes por su presencia les mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto buena semana hasta luego gracias gracias hasta luego